Desde lo más profundo de mi ser Inspiración y ritmo Para tu corazón Sabido que no sé Alberto Vergarejo Amba Producciones No sé qué te está pasando ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces esta vida Tienes que huir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un zafiro Demostra que eres feliz Y que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer Solo le pido a Dios Que nunca se apague la luz de tu alma Que yo siempre estaré ahí Para darte mi mano Mi princesa Música 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 Esta es una madre de inspiración Renis Quedero Y suya siempre aducción Zapatea Cierru Siempre va conmigo No sé qué te está pasando ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñequita No debes vivir así Tengo penas en el alma No mereces esta vida Tienes que vivir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un zafiro Demostra que eres feliz Y que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, 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 no te apagarás Por ser una gran mujer Tu destino es brillar alto Algo como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un sabio Demostra que eres feliz Y que no te apagarás No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer